Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día caluroso con máximas que estarían entre los 35 y 40 grados Para Asunción se espera una máxima de 35 grados con lluvias El pronóstico extendido para la capital anticipa un sábado caluroso y lluvioso, mínima 24, máxima 34 Un domingo caluroso y lluvioso, mínima 24, máxima 35 Y un lunes caluroso y lluvioso, mínima 26, máxima 36 grados Música Música Música